Hoy hemos presentado en rueda de prensa una serie de actividades que se van a realizar alrededor del Día del Medio Ambiente. Es el día 5 de junio, es un día propuesto por Naciones Unidas, que todos los años propone también un lema, que este año es la lucha por la vida salvaje. Desde la Delegación de Medio Ambiente y desde el Instituto de Gestión Medioambiental, hemos ido un poco más allá en la interpretación de ese lema. Entendemos que de lo que se trata es de volver la vista hacia la naturaleza y no solo luchar por la vida salvaje, sino por ese contacto necesario con el mundo natural. Por eso hemos organizado, como comentaba, una serie de actividades, tanto en el Jardín Botánico, como en el Zoo y en el Centro de Educación Ambiental. También contando con la colaboración de la Delegación de Educación de este Ayuntamiento y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Se han comprometido desde el programa Aldeas, que es un programa que lleva a cabo la Consejería de Educación, a hacer las actividades centrales de la Semana del Medio Ambiente en el Centro de Educación Ambiental. El día 3 recibiremos aproximadamente a unos 500 niños en el centro y se van a desarrollar una serie de actividades que tienen que ver con esa educación ambiental. Tendremos también a lo largo de la semana talleres de huertos, tendremos también talleres en el zoo que tienen que ver con la protección y la conservación de los hábitats naturales. y de lo que se trata es de hacer una semana de campaña de sensibilización sobre la educación ambiental. Gracias.